Es tiempo de jugar, comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos a este nuevo programa de Playmo Podcast, a este programa especial con una duración bastante más extensa de lo habitual, aprovechando que estamos en el programa número 74. ¿Por qué en este número 74 este especial? Bien, como sabéis, el programa de Playmo Podcast suele durar unos 7 minutos 50 desde un principio, de forma habitual, y como sea un poco freaky, o llamarlo como queráis, para esto de los números y de la simbología, como sabéis todos los que seguís desde el principio, hace referencia a la medida de los clics, a la medida de los Playmobil, a esos 7 centímetros y medio, y por eso el programa dura 7.50. Pues bien, no podía dejar pasar esta oportunidad de un programa 74 para hacer un especial y más a las puertas del 50 aniversario, como ya supondréis, pues hace referencia a 1974, año de nacimiento de Playmobil. Y así aprovechamos este programa, este programa número 74, ya os he dicho, para hacer un especial en el cual lo que voy a hacer es, por así decirlo, se titularía algo así como 50 ideas para el 50 aniversario de Playmobil. Y luego le podría poner la coletilla que yo quisiera, o que a lo mejor me gustaría ponerle, pero que no lo voy a hacer, que sería algo así y que Playmobil no va a hacer. Bueno, algunas sí, algunas no, pero no creo que haga muchas o un alto porcentaje de estas ideas que quiero plasmar en este programa. Por hacer un poquito de resumen o de recapitulación de lo que vais a encontrar en este programa especial, que ya habréis visto que dura bastante, mucho más que un programa habitual, y es, como ya he dicho, mostrar 50 ideas que podría hacer Playmobil para celebrar estos 50 aniversarios. Encontraréis que muchas de ellas, Playmobil no tendría ni que haberse esperado para un 50 aniversario para hacerlas. Pero bueno, sería bueno o hubiera sido deseable que Playmobil hubiera aprovechado esta fecha tan señalada para, a lo mejor, aplicar alguna de estas ideas o alguna de estas iniciativas que os voy a decir. Veréis que ninguna de ellas es una iniciativa loca, ni nada que nos haya hecho antes, ni nada que nos hayan hecho otras marcas jugueteras o no. Es algo que es habitual, que incluso muchos de vosotros habréis comentado seguro que se os habrá ocurrido antes y que simplemente lo plasmo. Tengo que advertir que la sucesión de estas ideas, este ranking, vamos a llamarlo así, estas 50 ideas, no siguen ningún orden, ¿vale? Veréis que son dispares, no voy a seguir ningún orden concreto, porque yo lo que hice fue vamos a aprovechar este que estamos terminando este año 2023, que nos acercamos a este 50 aniversario, este año de 50 aniversario de Playmobil, este año 2024 y me apetecía hacer un programa especial para terminar este año y dar comienzo al año que viene, que va a ser muy especial y quería hacer un programa diferente, un programa que no sea el habitual y así cierro el año, cierro este año 2023, este, como os he dicho, va a ser el último programa de este año 2023, además he dejado pasar un tiempo desde el último programa a este y pues así mostraba estas ideas, ¿vale? Con calma, sin tener esas prisas o ese tiempo tasado de 7 minutos 50 en el cual duran los programas de Playmobil Podcast y así, pues oye, disfrutábamos de este tiempo más extenso, ¿vale? Es que ya lo hice en alguna ocasión, con programas de cerca de una hora y este, pues seguramente se nos vaya muy próximo a esa duración. Así que con calma y ya veremos lo que nos lleva. Ya os digo, yo lo estoy grabando, no tengo tiempo tasado y veremos, yo creo que nos llevará a eso una horita aproximadamente y si nos lleva más, pues habrá que dividir la cosa y pues tendremos una parte 2 aunque no lo sé, no lo sé. Ya veremos cómo va el asunto. Así que ya sabéis, 50 ideas para este 50 aniversario de Playmobil que Playmobil, la casa de obra, podría haber plasmado. Algunas lo va a hacer, algunas seguro que lo va a hacer y otras muchas, pues seguro que no, ¿vale? Seguro que no porque llegarían tarde y si no es porque los han tenido muy en secreto muchas de estas no se las van a llevar a cabo. Otras, como digo, pues seguro que sí. Así que sin dilatarme más, aquí empezamos este programa especial número 74 de Playmobil Podcast, este pre-50 aniversario, último programa de este año 2023 con 50 ideas para el 50 aniversario de Playmobil. Y empezamos por la primera. Como os he dicho, no lleva ningún ranking, no hay ninguna mejor que peor y veréis que son dispares y de diferente temática. Pues bien, número uno. Para mí, una de las cosas que tendría que hacer Playmobil o una idea que podría haber hecho Playmobil para este 50 aniversario era reabrir el club de coleccionistas de Playmobil, el PCC. Nunca he tratado este tema en Playmobil Podcast. Muchos conoceréis este club que estuvo vigente del 2013 al 2017, si no recuerdo mal, y que cerró, y que era, como su nombre indica, un club de coleccionistas de Playmobil organizado por Playmobil. A idea de coleccionista, que le dieron este y se desarrolló, y durante estos cinco añitos aproximadamente subió un club oficial de coleccionistas de Playmobil, que por diversas circunstancias en las cuales no voy a entrar ahora, porque llevaría para un programa o para dos, pues cerró. Pues bien, yo creo que hubiera sido una buena idea, una buena iniciativa, reabrir ese club del coleccionista para este 50 aniversario. Podría haber habido un cambio, seguro, se tendría que haber cambiado. Han pasado años desde ese 2013, que es 10 años, aproximadamente unos 5, 6, 7 años desde su cierre, y las cosas han cambiado, internet ha cambiado, todo ha cambiado, y se le podría dar una vuelta a ese club que muchos conocéis, a los que muchos, seguro, que formasteis parte, pues tenía esos regalos anuales que se hacían, esa referencia exclusiva, tenía pequeños regalos, tenía concursos, tenía foros, tenía un poquito de todo, y por diversas circunstancias, entre ellas, pues la verdad, un poquito de desgana de Playmobil, de haber organizado aquello, pues acabó cerrando. Pues bien, la primera idea, creo que hubiera sido muy positiva, es reabrir este club, haberle dado un nuevo impulso, y ser un foro, un punto único, donde los coleccionistas de Playmobil tuvíamos como referencia, y qué mejor que el año del 50 aniversario, para tenerlo, para reabrirlo, para dar esa alegría, y que seguramente, no es decir, estas son de esas ideas que no veo que se vayan a cumplir. Pasamos a una segunda idea, editar las primeras referencias de Playmobil, o unas de las primeras. En mente tengo aquellas referencias, no sé si lo tenéis en mente, aquellos primeros blisters, que eran unas cajitas de plástico, con el letrero de Playmobil, de fondo negro, venía una figura, individual, en cada uno, que fueron los indios, los obreros, y los caballeros, y venían en esta forma, en este blister individual, en unas cajitas alargadas, donde se veía el Playmobil, unas cajitas, que creo que eran las referencias, si no estoy equivocado, 3118, 3119, 3128, 3138, seguro que se me olvida alguna, pero bueno, creo que seguro que las tenéis en mente, en la cual, aquellas primeras figuras de Playmobil, aquellas tan básicas, tan sencillas, tan icónicas, aparecían en esa cajita cilíndrica, transparente, en la cual se podía ver, aquellas figuras, y que yo creo, que una edición coleccionista, una edición 50 aniversario, una réplica, de aquellas referencias, a un precio, que seguro que sería bajísimo, las podía haber reeditado, Playmobil, homenaje a aquellas primeras referencias, del año 74, más sencillitas, las más básicas, y que yo creo, que eran muy bonitas, y sería un puntazo, y algo muy bueno, para haber reeditado, en este 50 aniversario, a lo mejor nos llevamos la sorpresa, a lo mejor lo tienen en mente, y nos las encontramos por ahí, me alegraría, mucho, punto 3, vamos a la tercera idea, y para mí sería, editar, las 50 mejores referencias, de la historia de Playmobil, las 50 mejores referencias, en el 50 aniversario, qué mejor idea que esta, aquellas 50 referencias, más míticas, más vendidas, más icónicas, desde las más grandes, a las más pequeñas, de todo un poco, durante estos 50 años de historia, ha habido referencias míticas, no voy a decir ninguna, porque todos tendríamos en mente, y podría haber sido, unas u otras, depende la idea de cada uno, y esto se podría haber hecho, por votación, de los aficionados, por número de ventas, por ser las más icónicas, habiendo hecho un estudio, además son referencias, que ya tienen los moldes, no es nada nuevo, ya se ha vendido, y que seguro, que hubieran tenido, un tirón espectacular, estas reediciones, una edición especial, 50 aniversario, de las 50 mejores referencias, de la historia, de Playmobil, estamos hablando, de referencias, de piratas, del oeste, de lo que se os ocurra, de las referencias, y de las temáticas, más míticas de Playmobil, en estos 50 años, que podrían haber dado, esa oportunidad, para que aquellos, que en su día, no pudieron tenerlas, aquellos nuevos coleccionistas, o aquellos que las tuvieron, y con el juego habitual, de un niño, de aquellos años, pues ya no la puedes tener, 50 reediciones, especiales, para este 50 aniversario, yo creo que hubiera sido, una magnífica idea, pasamos a la idea, número 4, una exposición, Playmobil, oficial, itinerante, no es ninguna idea, descabriada, ni nueva, ni nada, que no se haya hecho, con otras marcas, o con otras, historias, que no tengan nada, que ver incluso, o con marcas, lo hacen series, lo hacen películas, que organizan, exposiciones, y van itinerando, por diferentes sitios, y que los aficionados, a esas temáticas, van, y me parece, una cosa, que se tendría, que haber ocurrido, a Playmobil, una exposición oficial, de Playmobil, itinerante, por diferentes ciudades, por diferentes, países, una exposición, especial, 50 aniversario, para poder celebrar, este año, tan especial, yo creo que hubiera sido, una magnífica idea, seguro que otros, habéis ido, a exposiciones, de este tipo, de series, de películas, de marcas, y que llevan, a un gran público, porque se suelen hacer, además, en sitios, especializados, o que, o que saben organizar, estas, estas cosas, y la gente, aunque sean, aficionados a Playmobil, o no, o simplemente, de refilón, seguro que hubiera sido, una gran promoción, para la marca, no sé, a lo mejor, nos llevamos una sorpresa, y tenemos algo, así, pasamos a la idea, número 5, algo más, trivial, algo mucho más, del día a día, una colaboración, con, con marcas, de comida rápida, y aquí, me estoy haciendo referencia, a un McDonald's, a un Burger King, que sabéis, que de forma habitual, en sus menús, infantil, pues, tienen, regalos, o promociones, de, de marcas, de figuras, de series, de películas, de juguetes, y que, desde hace mucho tiempo, o yo creo que, yo no recuerdo cuándo, estas dos, hago referencia, a estas dos franquicias, en concreto, porque son de las más, las más extendidas, ¿vale? Yo ya sé que, que en Francia, sí que Playmobil, suele colaborar, con una cadena, de este tipo, aquí en España, hace muchísimos años, hubo, una colaboración, con Telepizza, y yo creo que, es una buena forma, de acercar, los Playmobil, a los niños, y que vamos, ya te digo yo, que los coleccionistas, no íbamos a desaprovechar, esa oportunidad, de, conseguir, algunas figuras, hubieran sido, medio exclusivas, referentes, hasta 50 aniversarios, mejor, que un McDonald's, un Burger King, porque, es una forma, fácil, de conseguirlo, cercana, y, quitando del medio, lo que nos puedan gustar, este tipo de comida, o este tipo de franquicia, pero, yo creo que lo importante, es que Playmobil, se acerque, al público, que quizá, lo ha tenido, esta parte, dejada, en los últimos años, pasamos, a la número 6, que tiene mucho, que ver con esta, siendo otra historia, colaboración, con tiendas, de ropa, también, de este tipo, estoy hablando, de Primark, tiendas, del grupo Inditex, Lefty, es decir, tiendas, de, vamos a ponerlo, entre comillas, ropa popular, ropa barata, el cual, haga, una, vamos a llamarlo, una colección, específica, para el 50 aniversario, de Playmobil, yo creo, que no hace falta, decir mucho más, todos hemos ido, a este tipo de tiendas, y, vamos, de forma habitual, de forma continua, tienen colecciones, referentes a, sobre todo a Disney, pero, otro tipo de, de licencia, de franquicias, de marcas, donde sacan, colecciones especiales, por ejemplo, Disney, en este 100 aniversario, pues, la tienes, y lo tienen, para muchas otras, licencias, vale, porque hago, especial referencia, a este tipo de tiendas, voy a llamarlas baratas, vale, para que todos nos entendamos, porque sí que es verdad, que Playmobil, alguna vez, o, sí que ha sacado, en ropa, colaboraciones, colecciones, con algunas marcas, pero no especialmente baratas, sabemos, la de hace unos, unos años, o, tampoco hace muchos, el año pasado, o el otro, creo que fue, con Zara, que sacó, esta colección, creo que hay una marca, que se llama Brava, que también tiene, licenciada Playmobil, y no es ropa, especialmente barata, para nada, es, es muy cara, y aquí, hago la misma referencia, que en el punto anterior, si tú, quieres acercarte, al público, en general, pues, tienes que ir, donde está el público, y nos guste, o no nos guste, este tipo de, de ropa, este tipo de tienda, igual que hago referencia, anteriormente, en el otro punto, a ese tipo de comida, pero sí que es verdad, que mucha gente, muchos niños, muchas familias, compran, consumen, en este tipo de, de establecimientos, y en un 50 aniversario, yo creo que lo importante, es que la marca, se acerque, a la gente, y me parecería, una magnífica, idea, este, este punto, que como, ya os he dicho, no es nada, especialmente novedoso, nada, que ninguna otra marca, no haya hecho, y que funciona, muy bien, porque, hay gente, que se ha dejado, vamos, bestialidades de dinero, cuando han salido, colecciones, de, de una temática, concreta, a las cuales, ellos son aficionados, y han podido conseguir, ropa, o complementos, de esa, de esa temática, vale, que puede ser cualquiera, tema, de películas Disney, o cualquier otra cosa, Harry Potter, o lo que se os ocurra, pues yo creo que ahí tiene, una ventana, bastante grande, Playmobil, pasamos al punto, número, 7, a la idea, número, 7, el lanzamiento, por fin, de una gran franquicia, una de esas franquicias, que, que todos mencionamos, y que, nunca llega, un señor de los anillos, un Star Wars, yo creo que hubiera sido el año, este 50 aniversario, hubiera sido el año, de lanzar, ese, esa gran franquicia, ya que, ya hemos apostado, por las franquicias, Playmobil, ya hemos experimentado, ya hemos sacado, pequeñas, y medianas, franquicias, más ochenteras, que otra cosa, pues mira, ahora sí, ahora ya me lanzo, a por una de las grandes, yo no sé, si hubiera sido, un señor de los anillos, salgo de la factoría de Marvel, de Disney, ahora que has empezado, a colaborar, una de las tantas, mundo Star Wars, por ejemplo, de Harry Potter, o de cualquier otra, de estas, de estas grandes, y haber apostado, decididamente, y decir, este año sí, este año, voy a por una gran franquicia, no sé cuál, ya lo digo, se menciona, una de las, de las que se suelen, mencionar, como de las grandes, vale, Marvel, Disney, el señor de los anillos, algunas, ya estarían más pasadas, Juego de Tronos, pero bueno, una de las grandes, y haber apostado por ello, hubiera sido el año, hubiera sido, este 50 aniversario, yo creo que hubiera sido, una de las cosas, que tendrían que, que haber hecho, una gran idea, que hubieran tenido, que lanzar, no, no creo, yo digo, esta de las ideas, que no, no veo que, que vaya a pasar, vale, nos tendremos que conformar, con Ladybug, los Rodasteris, y no sé si, alguna cosita más, nos vamos al punto, número, 8, número 8, una colaboración, con, Funko Pop, no, no me apedréis, vale, eso, me parece una buena idea, una colaboración, con Funko Pop, para el 50 aniversario, ya hubieron, Playmobil, Funkos, no, con la, con la, estética de Funko, eran figuras, que, más parecidas a un Playmobil, vale, a la hora de las medidas, o a las proporciones, muchos de ellos, los conoceréis, o tendréis incluso, algún, alguna figura, creo que eran figuras, de unos 16 centímetros, aproximadamente, incluso tengo, un Playmobil podcast, que hable de ellas, vale, os dejaré, por algún sitio, el enlace, para que, si lo queréis, visitar, pues me parece, sería una magnífica idea, hacer, muñecos Funko Pop, esta vez sí, coleccionables, puros coleccionables, Funko Pop, especiales 50 aniversario, y no lo veo descabellado, Funko colabora, con cualquiera, y te saca un Funko, con cualquiera, ya lo ha hecho, con, con Playmobil, no sería la primera vez, y no me parecería, mala idea, tener unos Funko Pop, especial 50 aniversario, unos, unos cuantos, imaginaros, cuatro temáticas, está con las cuatro temáticas, más, 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 icónicas de Playmobil, un pirata, un, 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 un policía, vale, y un caballero medieval, por ejemplo, y ser estas figuras, especiales 50 aniversarios, muy coleccionables, que seguro que, se venderían muy bien, y abrirían ese mundo, de, de Playmobil, como ya he dicho, en otros puntos, a un público más general, los coleccionistas, las compraríamos, mucho que, que a algunos no les guste, que a otros muchos, sí, muchos, ya sabéis, que también tenéis, vuestra colección de Funko Pop, y es un objeto muy coleccionable, un juguete muy coleccionable, en el cual, Playmobil, para algunas cosas, tipo marketing, vale, se tendría que haber fijado, más, punto número 9, este punto, yo creo que sí, este lo veremos, vale, que es una edición, de un libro oficial, del 50 aniversario, yo creo, que este, este punto, yo creo que sí, que lo tendremos, igual que un libro, para el 40 aniversario, yo creo que Playmobil, se preocupará, de tener, un libro oficial, para el 50 aniversario, de la marca, o una edición, de un libro, oficial, yo creo que sí, imagino que a lo mejor, muy parecido, al del 40 aniversario, no me espero, algo muy diferente, pero yo creo que habrá, un libro oficial, de 50 aniversario, ojalá fuera, algo muy diferente, algo, diferente, al del 40 aniversario, pues yo creo, que tiene que haberlo, un libro oficial, lo compraríamos todos, todo lo compraríamos seguro, tendríamos nuestro libro oficial, del 50 aniversario, no lo podríamos dejar pasar, vale, yo creo que este punto, sí, yo creo que este punto, lo tiene Playmobil, en, ahí, y yo creo que lo editará, o esperemos, vamos, me decepcionaría bastante, que este punto, no, no, no lo tuviéramos, vale, yo creo que sí, por este apuesto, de que va a haberlo, vale, venga va, pasamos al número 10, al número 10, una idea arriesgada, yo creo que nos gustaría a todos, una, un gran evento, una gran feria, organizada por Playmobil, por países, para los coleccionistas, y para los aficionados, vosotros imaginaros, que Playmobil marcara una fecha, estoy diciendo por países, porque, a nivel internacional, sería mucho más complicado, y mucho más complicado, vale, vamos a decirlo, pero si imaginamos, en España, en Alemania, Argentina, México, mira, Playmobil va a organizar, un gran evento, en la capital de cada país de estos, va a cerrar, por ejemplo, aquí en Madrid, la feria de muestras de Madrid, vale, me lo invento, y va a llevar allí a cabo, durante un fin de semana, un gran evento, una gran feria, organizada por Playmobil, vale, con todo tipo de, de acontecimiento, yo que sé, de exposición, organizada por ellos, de actuaciones, de, de, de todo, vale, una feria, un evento, organizado por Playmobil, para este 50 aniversario, por países, que tú te pudieras organizar, que dijeran ahora enero, señores, en el mes de octubre, no lo estoy inventando, totalmente, en tal capital, vamos a organizar, un evento espectacular, para el 50 aniversario, de Playmobil, para que todos los aficionados, todos los coleccionistas, podáis venir, y disfrutéis aquí, todo tematizado de Playmobil, y podáis pasar estos buenos ratos, vale, algo muy similar, o, de la idea, de otras exposiciones, y ferias de Playmobil, que se hacen, pero más a lo grande, organizado por Playmobil, dándonos, cosas que la marca, nos puede dar, y que quizá, los aficionados no pueden, porque tienen sus limitaciones, por supuesto, ya digo, un gran evento, para aficionados, organizado por Playmobil, para celebrar, este 50 aniversario, con los, aficionados, vale, yo creo que sería, una buenita, arriesgada, no creo que se vaya, a llevar a cabo, es, apostar fuerte, pero hoy, estaría súper chulo, yo creo que, sería un punto de encuentro, de todos los aficionados, y al cual, acudirían muchísimos, número 11, algo que yo creo, que sí encontraremos, que sería, una campaña, de, de ofertas exclusivas, en la página, de Playmobil, especial el 50 aniversario, pero con, con descuentos exclusivos, con, con algo así, esto es, una idea pequeñita, vale, una cosa muy básica, que yo creo que, que Playmobil, sí que se va a animar, a hacer durante el año, yo creo que querrá, relanzar ventas, yo creo que, haciendo referencia, a otras, a otros puntos de estos, sí que reeditará, referencias antiguas, ya ha salido alguna cosita, ya, no sé si habéis visto, este coche de policía verde, clásico de los años 80, que, que se va a reeditar, cositas así, y a buenos precios, campañas exclusivas, exclusivas, en las páginas, oficiales de Playmobil, yo creo que sería, un, un buen punto, y yo creo que estaría, estaría genial, yo creo que este punto, lo podemos dar, como que se va a dar, no sé en qué nivel, pero yo creo que aquí, esto sí, vale, pasamos al punto, número 12, número 12, una edición especial, de juguetes de mesa, de Playmobil, hacer una, sabéis a lo que, hago referencia, y existe, vale, hace poco, bueno, o no hace tan poco, existe el Monopoly, de Playmobil, yo sé que esto, para algunos coleccionistas, no, yo que sé, no les llamar, no, no es algo que, que entre dentro de su, de, de su ámbito, de coleccionismo, vale, pero a la hora de, marcar, imagen de marca, a la hora de, de estar en, en los sitios, yo creo que es importante, igual que estoy hablando, de Monopoly, o estoy pudiendo hablar, de las cartas, que existen de Playmobil, o de cualquier, este tipo de juegos, que sabéis que normalmente, franquicias, Monopoly es quizá el más, el más conocido, que sabéis que hay Monopoly, de todo, vale, pero esto se podría haber hecho, con juegos más tipo, vamos a ponerlo entre comillas, vale, tipo horror, todo tipo, ruedo, tipo, casa de la tía Agatha, este tipo de juegos, que además se dan mucho, para que tú tengas una figura de Playmobil, ahí para, para jugar, pues imaginarlo, en versión Playmobil, o, el que se os ocurra, no sé, si, si estáis viendo este, déjamelo en comentarios, en iVoox, o en, o en YouTube, o donde estéis viendo este, escuchando este podcast, seguro que se os ocurren más, más juegos a los que jueguéis, que dijéis, oh, qué bien, poner ahí mis, mis Playmobil, le echéis, un ajedrez, os imagináis un ajedrez, tipo Playmobil, seguro que muchos lo habéis hecho, imagínate que, pues que primos es sacar un ajedrez, con muñecos de Playmobil, una chulada hombre, seguro, mira, ya tenemos el Monopoly, este medio, un 20% lo tienen hecho, yo creo que se animan con 5 referencias más, 5 colaboraciones más con, con algún sitio, y seguro que, que lo tienen, vale, vale, pasamos al número 13, idea número 13, regalos exclusivos, para compradores habituales, de Play, de la página web de Playmobil, algo que, ya hemos mencionado alguna vez, e incluso lo hemos mencionado, comparándolo con otros, con otras marcas, compradores, que son habituales, que hacen compras, al cabo del año, no voy a poner un número, porque, algunos a lo mejor, les entrarían los, los siete males de pensarlo, ¿no? Oye, hace una pequeña, un descuento, señores, mire, por el 50 aniversario, estos compradores, que gastan tanto, al cabo del año, que nos hacen, tantos pedidos, oye, mira, te vamos a hacer un regalo, un regalo chulo, un regalo bien, o te voy a hacer un descuento, este, te vas a acordar, ¿no? Algo, en forma de agradecimiento, a los coleccionistas, y a los compradores habituales, también, como veis, os voy dando ideas, más para un público, que hay un poquito de todo, para coleccionistas, y para compradores habituales, porque yo creo que, este 50 aniversario, las ideas tienen que ir, en esos dos ámbitos, uno enfocado, a los coleccionistas, de Playmobil, que son la base, ¿vale?, en que sostiene Playmobil, y a los compradores generalistas, que no nos olvidemos, que es a los que vende Playmobil, y los que tienen que reforzar, y el 50 aniversario, es una buena fecha, es una buena oportunidad, para hacerlo, yo creo que esta medida, por ejemplo, va enfocada, a los coleccionistas, a los que compran habitualmente, a los que se gastan ahí, la pasta, todos los meses, comprando en la página, y haciendo gastos importantes, y que oye, animándoles, o oye, un regalito, reconociéndoselo, fidelizando, que esto es algo, que a Playmobil, le cuesta, yo creo que sería, una buena idea, y un buen reconocimiento, para celebrar, este 50 aniversario, pasamos al número, 14, aquí mento la bicha, una película, de Playmobil, os imagináis, otra película de Playmobil, esperemos que está buena, y que se hubiera organizado, para el 50 aniversario, os imagináis, que tuvieran ahí, una escondida, que no lo supiéramos, no, no, esto no se va a dar, esto es una idea, que de las que es imposible, 100%, os hubierais imaginado, ahora sí, una película buena, de Playmobil, una de estas que será, esta sí, nos tenéis engañados, con la primera, una segunda parte, de la primera, os imagináis, siempre ha habido, segunda parte, dicen que nunca fueron buenas, pero hay en películas, que sí, que las segundas, son mejores, que las primeras, pues hubiera sido, un buen momento, este 50 aniversario, para hacerlo, no se va a dar, y yo creo que Playmobil, para mucho tiempo, salió escarventado, de la primera película, de Playmobil, la cual no, no, no salió bien, la cosa, y yo creo que, eso está escondido, en el almacén, de los fracasos, de Playmobil, junto, junto a otras cosas, como, como la serie, está del pato, pero bueno, pasamos, venga, dejamos este punto, que me parecería, una buena idea, pero, que no se va a dar, número 15, idea número 15, una serie de Playmobil, para televisión, y en plataformas de streaming, y este puede ser, una idea, con películas, o series nuevas, o de las que ya tiene Playmobil, porque Playmobil, sí que tiene series, el problema, en comillas problema, es que, están pensadas, solo para YouTube, excepto una, no sé si la recordáis, era de los Super 4, es así que se, se emitió, en televisión, oye, saca esas series, desenpolvalas, y traslas, es decir, entre comillas, gratis, a las televisiones, a, a, tanto a las, canales convencionales, como, a lo mejor a las plataformas, de streaming, ven, señores de Netflix, aquí tenéis, toda la serie de Super 4, ahora, ponedla en vuestro catálogo, y, y ahí la tenéis de gratis, que, que quiero que la gente lo vea, y que, yo que sé, a alguien le gustará, ¿no? Entiendo, y, estoy hablando de esto, como puede ser la de Novelmore, como puede ser, otras, pequeñas series, o pequeños capítulos, que tiene Playmobil, oye, para emitirlos en televisión, cosas peores he visto, vamos a ver, todos tenemos chiquillos, y, alguna vez nos tenemos que tragar, alguna cosita que echan por ahí, que vamos, tampoco es que sea mejor, yo, yo creo que sería una buena idea, ¿vale? no, mejor apuestar por una serie nueva, hubiera sido, más arriesgado, aunque hubiera sido lo suyo, pero Playmobil podría sacarle más, más partido a las series, que ya tiene grabadas, y que se han emitido por YouTube, y otras que, que ya no están, o por ejemplo, la serie de los Super 4, se podría recuperar, y se podría emitir, perfectamente, yo creo que hubiera sido, una buena fecha, para dar visibilidad a la marca, en este 50 aniversario, no lo olvidemos, son ideas para darle visibilidad, y para celebrar este 50 aniversario, y contra más visibilidad, mejor, número 16, número 16, idea número 16, un documental, de Playmobil, de la historia de Playmobil, que Playmobil, hubiera encargado un documental, dando libertad, que no nos vendieran, solo la parte, bonita, public reportaje, algo, con, con fundamento, existen documentales, de Playmobil, no están muy, hay de todo, hay uno, que incluso, tengo en mi canal de YouTube, está en alemán, creo, o subtitulado en inglés, y lo podéis leer, está bastante bien, ahí todavía estaba, Hans Beck, estaba, Horst Rastrater, y hablan, y menciona, cositas interesantes, el documental este, donde se ve, el Queen Mary, el barco este, del Mississippi, y, y es muy interesante, algo parecido, seguro que, Playmobil tiene, material, para hacer un documental, chulísimo, y que, seguro que, cualquier, productora, alemana, seguro, estaría interesada, en sacar un documental, de Playmobil, que, que además, están, que hay muchos, y que con las plataformas, de streaming, se hacen un montón, de documentales, de cualquier cosa, incluso, hay documentales, y series de documentales, de juguetes, porque no de Playmobil, yo creo que se lo merece, es un buen documental, de Playmobil, estaría muy bien, y para el 50 aniversario, yo creo que, que sería, que sería lo suyo, pasamos al número, 17, idea número 17, para el 50 aniversario, de Playmobil, de Playmobil, un coleccionable, de libros y figuras, para el 50 aniversario, de Playmobil, hemos tenido coleccionables, de historia, y de profesiones, oye, un coleccionable, de libros, y de figuras de Playmobil, para el 50 aniversario, no me digáis, que no estaría bien, de figuras, históricas, de Playmobil, de figuras, míticas, de Playmobil, con sus coleccionables, imaginaos, 50 libros, 50 libros, para el 50 aniversario, de Playmobil, y una referencia, una figura, referente a ese año, en colaboración, con esta marca, que normalmente, hace las, los coleccionables, de Playmobil, estaría súper chula, imaginaos, ver la historia, de Playmobil, en 50 figuras, en 50 libros, a mí me parecería, una buena idea, no sé si lo habrán pensado, yo creo que no, yo creo que no lo habrán pensado, pero imaginaros, desde el año 74, a este año, 2024, 50 libros, en el cual, tuvierais una figura, referente a ese, a ese año, seguro que, algunos de nosotros, todavía tendríamos, la figura de nuestro año, otros no, otros seríais, más mayores, que lo sé yo, pero muchos tendríamos ahí, además, mira, mi figura, también sería la del 80, no sé qué, a lo mejor, a lo mejor algún pirata, o algún, algún vaquero de esos, de los principios, sería, sería, sería mítico, me parece, una magnífica idea, que no sé si a alguien, se la ha pasado por la cabeza, pero a mí me gustaría, un coleccionable, de libros, y de, y de figuras, de Playmobil, ahí, durante todo este año, que la pudieras coleccionar, una cada semana, un precio, por favor, razonable, si no es mucho pedir, vale, pero bueno, ahí lo dejo, señores de Playmobil, conecten a este podcast, y cojan alguna idea, por favor, yo creo que esta sería, una idea, de las que serían, factibles, aunque, veo improbable, que lo, que lo haga, vale, pero bueno, ahí lo dejo, pasamos, a la número, 18, y yo creo, que esto, lo deberían hacer, vale, que sería, colaboraciones, o actos, o reconocimientos, a las asociaciones, de coleccionistas de Playmobil, que en muchos casos, se han currado, durante estos años, las ferias, las exposiciones, el, y todo el trabajo, que lleva detrás, del aficionado, a los Playmobil, invirtiendo su tiempo, su dinero, y su ilusión, vale, yo creo que sería, importante, estemos, o no estemos, en asociaciones, seamos de unas, o de otras, o de ninguna, y que seguro, que existen, en todos los países, con afición a Playmobil, yo creo que, Playmobil, tendría que hacer, un reconocimiento especial, a estas asociaciones, que llevan como bandera, Playmobil, que hacen, actos, que hacen, que son organizaciones, sin ánimo, de lucro, son, son asociaciones, de coleccionistas, que ya sabemos, los actos, que normalmente llevan, aparte de las exposiciones, que aquí en España, tenemos unas, unas cuantas, que seguro que en Alemania, también las hay, y en todos los países habrán, yo creo que sería importante, que Playmobil, hiciera ese reconocimiento, a estas asociaciones, y a sus miembros, y que, les, les reconociera, para este 50 aniversario, su labor, durante, durante todos, estos, estos años, pasamos al punto 19, nos acercamos a la mitad, y mirad, todo el tiempo que tenemos, yo creo que esto se me va, a dos programas, ya veremos, punto 19, colaboración, colaboraciones, o actos, con creadores, de contenidos, de Playmobil, para que no, os malinterpretéis, yo me excluyo de aquí, vale, yo soy, simplemente, un tío, que habla aquí, y que os habla de vez en cuando, yo me excluyo, pero oye, hay gente muy buena, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en muchos sitios, donde hacen fotografías, donde hacen vídeos, donde hacen cortos, donde hacen películas, donde crean contenido, referente a Playmobil, muy bueno, y que Playmobil, y que le hacen una, una campaña a Playmobil, muchas veces, gratis, all free, eh, y algunos son tan buenos, que han acabado trabajando, y haciendo campañas para Playmobil, que son buenísimos, son, mira, no voy a hacer ningún nombre, porque seguro que me dejaría alguno, y que son geniales, que hacen cosas espectaculares, pues yo creo, que Playmobil, de forma pública, de forma, una campaña especial, podría colaborar, con estos creadores, de contenidos, y hacer actos, o hacer especiales, y no solo con estos, grandes, grandísimos, vale, creadores de contenidos, de Playmobil, aquí me estoy refiriendo, a creadores exclusivos, de Playmobil, que crean contenido, de Playmobil, sino también con aquellos, a lo mejor un poquito más pequeñitos, vale, y tener algún tipo, de agradecimiento, no sé dónde pondría yo el límite, ni sé, tampoco, dónde, dónde se ponen los límites, en estos aspectos, pero otras marcas, lo hacen, y otras, jugueteras, y no jugueteras, suelen cuidar bastante más, a los, a los creadores de contenido, porque al final, le están vendiendo tu marca, y si hablan, está eso de, habla de mí, aunque sea mal, ¿no? Pues generalmente, de Playmobil, la gente suele ser bastante, los creadores de contenido, bastante benévolos, en general, y cuando sacan algo, es porque les gusta, luego aparte, pues hablarán, como hablarán, y tendrán su opinión, pero yo creo que, ser crítico, no quiere decir, eh, hablar mal, cuando tú eres crítico, porque te importa, ¿vale? Pero bueno, ahí lo dejo, y oye, el de Playmobil, que yo colaboro, encantado, que yo con una cajita, me vendo enseguida, pero no, es broma, yo esto lo hago, porque me gusta, si no, no lo haría, tenerlo, tenerlo seguro, pasamos de punto, así que nada, punto 19, colaboración con creadores de contenido, Playmobil, apuntadlo, que los tenéis ahí, hombre, aprovecharlo, y yo creo que es importante, bueno, pasamos a punto número 20, crear eventos en centros comerciales y jugueterías, esto ya he hablado, no hace mucho, en algún Playmobil podcast, y hay marcas que lo hacen, y hay, sí, hay marcas que lo hacen, jugueteras que lo hacen de forma más habitual en sus tiendas, y otras de las que lo hacen de forma, hacen eventos especiales, donde, donde en centros comerciales, en jugueterías, dejan jugar a los niños con sus juguetes, les montan ahí sus stands, les montan ahí sus pequeñas, grandes figuras, sus pequeñas exposiciones, y hacen promoción de la marca, yo creo que sería importante que relanzaran esto, me suena, he oído, o he visto, no sé dónde, estos últimos días, que en Francia van a hacer algo así, y no sé de dónde viene, y a lo mejor, no me lo estoy inventando, porque lo he leído, pero van a hacer algo así, y no sé si eso es algo que ya se está escapando, o es que lo tienen pensado, yo creo que sería una magnífica idea, que hicieran eventos, que hicieran, que como he dicho, centros comerciales, en jugueterías, hicieran este tipo de eventos, donde mostraran la marca de este 50 aniversario, donde los niños tuvieran ahí un fotocall, tuvieran un pequeño diagrama, tuvieran figuras gigantes de Primovil, para hacerse una foto, y juguetes, para poder jugar, y acercaría muchísimo la marca, a los niños, ya os digo, hace poco, lo comenté en algún Playmobil podcast, yo creo que sería una magnífica idea, que Primovil, no solo tendría que hacer para su 50 aniversario, es que debería hacerlo siempre, pero bueno, ahí lo tenemos, número 20, eventos en centros comerciales, y jugueterías, hazlo, Primovil, hazlo, número 21, una edición limitada, de una figura exclusiva, esto lo va a hacer Playmobil, ya la tiene, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero vamos a tener al caballero, es lo que suele sacar Playmobil, para sus aniversarios, a ese caballero medieval, lo va a tener como edición limitada, esa figura exclusiva, conmemorativa del 50 aniversario, o podemos hablar, de si nos gusta más, o si nos gusta menos, o si tendría que haber sido, un poquito más arriesgado, o no, pero yo creo que, que lo debería hacer, yo creo que, que es una cosa que tiene que hacer, y yo creo que tiene que tomar, un poquito de impulso, yo creo que se tendría que haber, arriesgado un poquito más, pero bueno, no está nada mal, ahí tenemos la figura, este punto está cumplido, y no esperaba menos de ti, Playmobil, pasamos al número 22, a la idea número 22, un concurso de diseño de juguetes, ¿se imagináis? ideas, hay un concurso de diseño de juguetes, hay muchos, coleccionistas, que hacen sus custom, y dan ideas, y los concursos, más de Playmobil, haciendo customizaciones, ideas, son clásicos, pues es un concurso oficial, de diseño de juguetes, de diseño de Playmobil, de referencias, oficial de Playmobil, y luego ese concurso, luego tengo, se me ha ocurrido también, otra idea, que sería la, luego la menciono, va, que sería editarlo, pero un concurso, para pequeños, para mayores, donde se diseñen, juguetes de Playmobil, y es algo que yo creo que dejaría, pero este sería un buen año, para, para hacerlo, señores, es un concurso de diseño, de referencias de Playmobil, mítico, yo creo que lo deberían de hacer, y es una cosa, que se debería de quedar, número 23, no sé si esto, a través de alguna fundación, o algo que sería, una campaña, un acto benéfico, especial para este 50 aniversario, llámalo benéfico, llámalo solidario, algo que, que pudieran decir, mira, oye, tenemos esta referencia, de exclusiva del 50 aniversario, más el beneficio, de este, exclusivo, va a ir para, para tal acto, benéfico, para tal ONG, para tal campaña, no sé, no quiero decir nombres, porque puede haber de todo, yo, cuando pienso en Playmobil, pues tiene que ser relacionado, con los niños, como no, pero yo creo que sería, un buen, una buena idea, aunque se podría llevar a cabo, todos los años, y que alguna cosita, seguro Playmobil tiene, que ahora mismo no caigo, pero, algo especial, para este 50 aniversario, yo creo que, estaría, estaría bien, número 24, una idea básica, vale, que sería una campaña especial, de marketing, del 50 aniversario, no vale, solo con hacer, campañas normales, véndeme, tienes 50 años, no todos los juguetes, llegan a 50 años, tienes 50 añazos, Playmobil, 50 aniversarios, de uno de los juguetes, más vendidos, de la historia, uno de los iconos, de los juguetes, en el mundo, véndemelo, ahí lo tienes, señores, cumplimos 50 años, y que lo tengas en la tele, todo, bueno, tele o donde sea, una campaña de marketing, potente, vale, para este, para este, para este aniversario, y que en todos sitios, viéramos, y que nadie dudara, que estás en el 50 aniversario, de Playmobil, igual que este año, sabemos que es el 100 aniversario, de Disney, lo hemos sabido, y lo hemos visto, por todos sitios, es 50 aniversario de Playmobil, que todo el mundo lo sepa, y, voy a acabar esta parte, porque, ya veis, que se nos ha ido ya esto, a, a casi la hora, vale, nos vamos a acercar, peligrosamente, nos vamos a quedar, en la número 25, nos vamos a quedar, en la mitad, voy a tener que hacer otra parte, mira que me lo olía, nos vamos a quedar, en este número 25, y este número 25, sería hacer, una app, especial 50 aniversario, como hoy, no es de las más, esta idea, os lo he dicho, que las he ordenado, al Tum Tum, como se me ha ido ocurriendo, y para mí, no estaría de más, oye, una app, 50 aniversario, una aplicación, 50 aniversario, para todos, que tenemos el móvil, el bolsillo, todos, por favor, y que ahí, incluyeran contenido, contenido de verdad, de Playmobil, que ellos tienen, mil cosas, especiales, historia de Playmobil, referencias exclusivas, cualquier cosa, donde pudiéramos tener, este 50 aniversario, algún juego, alguna cosita, tampoco, algo bien construido, ahí sencillito, bien, apañado, que se construyera, que no cuesta tanto, que lo hace todo el mundo, por favor, yo creo que es una buena idea, una aplicación móvil, del 50 aniversario, donde tuviéramos ahí, apartaditos, de historia, de Playmobil, de referencias, de años, algún jueguecito, algo ahí, que te animara, a curiosear, esa aplicación, y acercarnos, al 50 aniversario, y ya tenéis, las primeras 25 ideas, no estaría nada mal, yo con que hicieran, cuatro o cinco de estas, me pegaría, con un canto en los dientes, pero, pero estaría muy bien, alguna de estas, no sé si a vosotros, que os parece, voy a terminar, no voy a terminar, voy a hacer una pausa, del programa, hoy, de este programa número 74, de este especial, como veis, es que se nos va la hora, se nos va, se nos ha ido casi a la hora, yo creo que es momento, de hacer este pequeño impas, y sacar una segunda parte, así que, nos cogemos esta primera 25, parte 1, esta parte primera, del programa 74, y luego sacaremos, una segunda parte, yo creo que las publicaré, las dos, casi enseguida, vale, no, simplemente es por daros un descanso, ya os habéis escuchado, habéis visto, esta primera parte, de esta primera parte, de este especial, número 74, de este pre 50 aniversario, de Playmobil, y continuaremos, en la segunda parte, con la siguiente, 25 ideas, ya hemos tenido 25, otras 25, no van a ser, ni mejores, ni peores, que estas 25 primeras, van a ser diferentes, algunos os gustarán, algunas no, y yo creo que serán interesantes, y si os ocurre alguna idea más, dejármela en comentarios, ya sabéis, me podéis encontrar, en todas las plataformas, de podcast, en YouTube, y en las diferentes redes sociales, como siempre, Playmobil Podcast, así que nada, terminamos, esta parte por hoy, y, continuaremos, en una segunda parte, así que, hasta ahora, hasta ahora,